Hablemos de viajes en el tiempo, premisa usada hasta el cansancio y de buenas a primeras puede jugar en contra, pero el motivo de este video no es solo del salto temporal sino de su como y que significa en cada serie, un plot twist, un argumento, un power up o lo que sea, dependiendo de esto y del manejo puede ser una gran carta para ser utilizada o un simple recurso para llenar vacíos de guion, en cuanto al anime conozco muchas series en donde está presente, pero es muy curioso que por cada una hay una teoría diferente, diferentes líneas de tiempo y diferentes conceptos de cómo llevarlo a cabo, sin más preámbulos, empecemos. Primero que todo quisiera partir por esas series en donde el viaje en el tiempo es su columna vertebral, todo gira en torno a él, sus tramas, sus historias, sus personajes y en ese sentido tengo varias menciones y para empezar con el que es derecho, les tengo Stengate. ¿Qué les puedo decir? Aquí los saltos temporales son el principio y el fin, todo se construye por ellos, aquí se nos cuenta de un microondas que puede enviar mensajes de texto en el tiempo. Lo positivo de tener una premisa de tal calibre, es que tanto el método, la teoría y las consecuencias son excelentemente explicadas, intenté encontrar algún vacío argumental que solo fuera explicado con ese cliché, es que los viajes son medios enredados, pero no, cada mensaje que envía Ocarin al pasado o al futuro tiene sus consecuencias, en este caso el anime ocupa la teoría del efecto mariposa, es decir, que desde un punto A pueden haber millones de futuros diferentes, pero si hay una constante que se repite la mayoría de ellos, como en este caso la muerte de Mayuri. Y para regresar a tu línea debes revertir todo lo que hiciste, en ese sentido me encanta como nuestros protagonistas no tienen ni idea de cómo funcionan los saltos en realidad, de hecho me gusta y es creíble esa desesperación de Okabe en gran parte de la serie, claro, la teoría la tienen, la dominan, pero la práctica vaya que es diferente. Este no es el típico anime donde un poder comienza como algo extraño, inimaginable, para luego convertirse en algo positivo, no, 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 aquí siempre se maneja como un arma de doble filo, y vaya que lo es. Otra serie que está sustentada completamente por esta premisa es ReZero. Y si tengo que relacionar en algo este salto con el anterior, es que ambos son vistos como algo malo, pero pare de contar. Resulta que aquí el viaje es un power up con todas sus letras, pero solo se puede usar una vez muerto e inconscientemente. También el gran contra es que no puede decirle nada a nadie, al menos Ocarin podía contar una que otra vez con Cristina. Pero Subaru está completamente solo, verlo morir tanto no niego que cansa, pero sirve para demostrarnos que no todos los isekais son color de rosa, que el héroe de turno viene de un mundo real a vivir a otro lleno de peligros. Sí, este puede creerse un héroe, pero nunca imaginó el precio que tendría que pagar. Si bien aquí aún no se ha explicado nada, me gusta que este viaje en el tiempo no esté roto, por así decirlo. Claro, me dirán, aunque muera mil veces, siempre conseguirá su objetivo. Tal vez sea así, pero Subaru recuerda sus muertes, las siente, siente el dolor, la pérdida de sus seres queridos. Y si eso no es mérito, y un gran sacrificio para lograr algo, no sé qué carajos lo sea. Por último, Bokudake, también tiene un argumento totalmente adaptado en base a un salto temporal. Es muy similar al de ReZero, pero este sí se toma como algo positivo. Resulta que cada vez que un hecho negativo ocurra alrededor de nuestro protagonista, el tiempo volverá para poder evitarlo, independientemente que hayan pasado años para que algo malo suceda. Como se podrán dar cuenta, este hecho hace retroceder a Satoru a sus tías en la primaria, pero sin saber el motivo. La diferencia es que aquí puede cambiar el pasado para arreglar de una vez por todas ese error. Pero el brillo de la serie es saber cuál es, o mejor dicho, quién. Ahí se las dejo. También no puedo dejar pasar este video para mencionar donde el recurso del salto en el tiempo fue totalmente mal utilizado, arruinando el concepto de la serie. Quizás sí había espacio para usarlo como plot twist, pero es el cómo lo que hace demasiado mal. En ese sentido, el primero que se me viene a la mente es Juni Taisen. Y es que era mi serie de temporada, era mi caballo para ser de las mejores, pero su final de alguna manera opacó todo lo que construyó. Resulta que es un anime Battle Royale, donde cada guerrero es representado como un animal del horóscopo chino. Cada uno tiene una habilidad sobrenatural, desde superfuerza hasta necromancia. Aquí el que ganará, podrá pedir un deseo. El tema es que desde el minuto uno sabemos quién será el prota, a pesar de que la serie se encargue de ocultarlo. El tema es que dicho personaje, la rata, como ya se lo pueden imaginar, tiene la habilidad de viajar en el tiempo. De hecho, hay muchos guiños en el inicio de que esto es posible, ya que muchos lo miran con cara de conocido, a pesar de nunca haberlo visto antes. Como es de esperarse, él llega a la final. Claro, perdiendo una mil veces, pero cada vez aprendiendo de sus errores, a los Subaru. El tema es que siempre se nos explicó, que hay una organización turbia detrás de todo esto. Es decir, que a pesar de haber guerreros buenos y malos, hay un mal mayor por encima de los mismos. Aún así, esto queda en la nada, y su deseo es una porquería. El anime siempre se prestó para que ese deseo fuera, reiniciar el torneo una vez más, y que esta vez en vez de matarse entre sí, unieran sus fuerzas para ir en contra de la organización. Cosa que jamás pasó. Pero sí hubo muchos indicios, como la alianza que unió al mono con la rada en su momento. Así que Juni Taisen fue una gran decepción para mí. Luego, saltamos a esos viajes temporales, que pasan sin pena ni gloria. Es decir, que existen, que ayudan, que quizás sean recurrentes, pero que son tratados como un tema netamente secundario, o solo por conveniencia. Así como el pozo de Inuyasha, todos sabíamos para qué era, pero a pesar de ser bastante obvio, nunca se cuestionó. El portal que transporta Osaru, al pasado junto a Odanobuna, nunca quedó claro. El poder que hay para volver en el tiempo invocó Kunobri Hilder, donde solo es ocupado una vez en menos de 30 segundos, hasta la aparición de Midori en Green Green, que puede tener más justificación, pero sigue siendo por conveniencia. Así podría seguir nombrando y nombrando, pero veamos unas más interesantes. Si bien Blue Hinder tiene un salto temporal, técnicamente no sería así, debido a que aquí solo pasa el tiempo, solo que nuestro protagonista está congelado en él. En este caso, por una enfermedad incurable de su época. Es decir, que el único evento relacionado con el viaje en el tiempo, se da en la premisa del primer capítulo. Pero esto hace relevante que un personaje humano común y corriente de nuestros días sea despertado en un futuro posapocalíptico, en una tierra invadida por unos monstruos conocidos como Blue. Por lo mismo aquí lo atrayente no es el salto temporal, sino que aquí lo que prima es el ambiente, y nuestro protagonista siendo un feroz contraste con el mismo. Entonces, a pesar de no ser relevante, sí encuentro que era bastante necesario. ¿O qué me dicen de esos viajes recurrentes que hay en Suzumiya? Sí, han sido importantes, pero para nosotros es algo más dentro de todo lo fantástico que tiene la serie. De hecho es tan así, que en la película, que es una obra maestra por lo demás, una de mis principales teorías es que todo se iba a solucionar con un viaje en el tiempo. Lo destacable es que aquí se intenta explicar cómo funcionan las reglas de este universo animado, haciendo muchas referencias a Volver al Futuro, así pudimos entender mucho mejor la problemática. Y como ya les venía diciendo, aquí hay mucha fantasía, así que los saltos temporales no solo se dan aquí, ya que Mikuru se supone que es una viajera frecuente, pero aún así en sus dos temporadas sabemos muy poco de ella, y queda mucho por cortar. También tenemos el arco del verano infinito, arco que es absurdamente aburrido, pero aún así, debo destacar que el motivo y el método para viajar en él, es completamente diferente al antes mencionado. En resumen, en Haruhi vemos demasiados saltos, y a la vez son importantes, pero hay tantas opciones, que solo es un recurso más dentro de una gran gama de ellos. También podría calzar acá a Charlotte, un anime de chicos con poderes, chicos mutantes, bueno resulta que uno de esos dones es viajar en el tiempo, pero si bien es importante, la misma serie se encarga de nerfear el poder, o mejor dicho cortarlo de raíz, debido a que solo es uno más en la gran gama de ellos, y este recurso sería el camino más sencillo, cosa que fue un acierto desde mi punto de vista. Aún así, en una serie llena de poderes donde el salto temporal podría sonar muy predecible, no lo es, al contrario, se reserva muy bien, volviéndolo prácticamente un plot twist, y bajo esa lógica, Charlotte podría ir en la siguiente categoría. Aún así, siento que se controló, y fue tan mesurado su uso, que pasó sin pena ni gloria, al sumar y restar factores. Y casi me olvidaba, si aún no han visto este pedazo de serie, vayan a verla. ¿Qué esperan? Por otro lado, quiero hablar de esos viajes en el tiempo, que si bien, no son el tópico principal de una serie, si tienen un gran peso. Puede ser un plot twist, puede ser un secreto, o la gran explicación de las cosas. Y vaya que tengo varias para contarles. Partamos por la gran premisa, que se arma en el inicio de la saga de Cell. No hace falta explicar mucho, pero lo relevante aquí, es que si se nos explica un poco de la teoría. Akira Toriyama ocupa un razonamiento bastante simple, para no complicar las cosas, pero a la vez, nos deja un lindo mensaje. Me explico, en el universo de Dragon Ball Z, uno no puede cambiar su presente de ninguna manera. Por lo mismo, técnicamente no estás viajando en el tiempo, sino entre realidades. Esto lo comprobamos, porque Trunks jamás pudo revivir a sus seres queridos en el presente. De todas maneras, él igual lo sabía, así que solo viajó para ser más poderoso, por haber conocido a Goku, y a la vez ayudar a otros para que no pasen por lo mismo. Ya ok, eso lo sabemos, pero recordemos que de alguna forma, su viaje se hizo cambiar su presente, ya que pudo derrotar muy fácilmente a Cell, a 17 y a 18. Entonces su viaje sí cambió la historia de todas maneras, aunque de una forma poco convencional. En cuanto a los plot twists, tengo muchísimos. ¿Cómo no hablar de la explicación que se le da a todas esas matanzas que vemos en Hinamisawa? Sí, se demoró, pero por fin tuvimos algo de esperanza en poder ver un destino diferente, al que siempre tenía Maibara Keiichi y sus amigos. El reinicio, por así decirlo, es algo que tienen en común muchos animes. Asura Crying plantea lo mismo, diferentes líneas, donde la historia que conocemos no termina del todo bien. Lo atrayente aquí es que nuestros protagonistas, dependiendo de cada línea temporal, cambian su papel en la trama, siendo la niña fantasma intercambiada dependiendo de la realidad. En ese sentido, ambas series juegan con lo absurdo, con lo increíble, o con todo lo peor que puede pasar. Como decía el doctor Xtreme, solo uno en un millón. Y en estos casos, eso es bastante literal. Siguiendo con los reinicios, pero esta vez a la manera inversa, tengo dos series, Setsueno Tempest. Esta es narrada de dos ubicaciones. Por un lado tenemos a nuestra maga maestra, que fue exiliada en una isla. Y por otro a Yoshino, que cumple sus órdenes. El tema es que siempre pensamos que el factor decisivo, para que se diera esto, son los lugares. Siempre supimos que la maga estaba en un lugar en medio de la nada. Pero el tiempo tenía mucho más que ver. Por lo mismo, la que conocemos no es la que se supone, que debería estar en el tiempo que se desarrolla la serie. Así que de alguna manera siempre hubo líneas alternas. Y en este caso, saltos temporales sin habernos dado cuenta. Pero el resto se los dejaré a ustedes. Otra serie que lo hace de una manera bastante singular es Mirai Nikki. Con este siento que puedo dar algo más de spoiler, al ser más conocido. Si bien podríamos catalogar este viaje en el tiempo, como una columna vertebral en la historia, técnicamente no lo es, porque solo le corresponde a nuestra coprotagonista. Ok, ok. Ya todos sospechábamos por qué Juno estaba tan obsesionada con Yuki, si este ni la afunaba. Pero nunca imaginamos cuánto. Aquí el viaje no es sorpresa, lo impactante y a la vez perturbador, es cuando sabemos más de la teoría, y de la explicación que se le da, a los saltos temporales en este universo. Uno pensaría, bueno, es fácil, la misma Juno ganó el juego de los diarios, y volvió al mismo tiempo donde todo comenzaba. Sí, eso es correcto, pero ella volvió como alguien externa a esa realidad, es decir, que siempre existió otra Juno Gasai, en la línea que conocemos. Para finalizar, debo referirme, a un salto temporal que tiene mucho en común con otros que ya he nombrado, pero mezcla, lo peor de todos, cuando pasan cosas malas, se reinicia. El mismo ser querido muere una y otra vez, solo que esta vez no es por algo que haya hecho, sino que simplemente ya estaba escrito. Aquí, sí se puede hablar de destino, y por más que intentes vencerlos, jamás le ganarás. Y lo peor, por lejos, es el factor de no poder contarle nada a nadie. En este caso no es por no poder, sino que simplemente no ayudaría mucho. Al menos Subaru sigue avanzando su línea temporal, lento pero seguro. Al menos Guru de Rika, tiene a su lado sobrenatural para hacerle compañía. Al menos Juno, estaba lo suficientemente loca para no importarle sus actos. Pero Akemi Homura, es todo lo contrario. Es uno de los pocos animes donde un poder es visto como una jodida maldición, a pesar de estar totalmente roto. La verdad es que no tiene ningún contra, no tiene ningún precio a pagar. Simplemente es una maldición, porque ella lo ve, ella sabe la verdad del mundo. Resulta que este viaje, si bien no es el gran secreto, la gran incógnita, es todo el sufrimiento que había detrás. Pasar de ser una nerd a una badass, no es de la noche a la mañana, o peor aún, no se da en cosa de una vida, sino de demasiadas. Ver todas esas líneas temporales donde Akemi mostraba su mejor cara, para luego ver lo peor del mundo, ya se volvió un mal chiste. A pesar de ser de esas series que no son lo que aparentan, nunca imaginé que fuera tanto. No quisiera hablar tanto de la historia. Pero sí les puedo contar que este viaje temporal, es el más cruel, y el más real a la vez. Pero quiero que la veas. Y esta gente, espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios, ¿de cuál de todas estas? ¿Qué nombre quieres que profundice aún más? También escríbeme, ¿qué viaje temporal faltó analizar? Dale like y suscríbete, para que veas más videos como este. Aquí era Anónimo, y nos vemos.